Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cuando al veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mejor Y a la distancia murió Y a día sin saber lo que pasó O que restou do nosso amor ficou No tiempo esquecido por usted Viviendo lo que fuimos aún dejó Tanta cosa ya mudó Y yo no te esqueci Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia murió día a día Sin saber lo que pasó Y en la distancia murió Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor No te olvides de pensar Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia murió Y en la distancia murió Y en la distancia murió Sin saberlo Sin saberlo Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, hazme dormir Lady Laura Lady Laura, aplázame fuerte Hazme dormir Un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado veías Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, aplázame fuerte Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, aplázame fuerte Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura, aplázame fuerte Lady Laura, aplázame fuerte Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquito El pequeño que tú todavía aún crees que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady love, abrázame fuerte Lady love, cuéntame un cuento Lady love, un beso a través Lady love, abrázame fuerte Lady love, llévame a casa Lady love, cuéntame un cuento Lady love Lady, 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 lady Lady love, qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Pide a alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, que esa sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que un poco de él nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Gracias por ver el video Ven, que esa sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que un poco de él nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz Yo necesito saber Yo necesito saber Yo necesito saber Quiero ser tu canción desde el principio a fin Quiero rozarlo en tus labios y ser tu carril Se ven las sueñas y verte dormir Quiero ser el sol que entra sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sobrevivir Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Con todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Con un bebo de lo bueno, la temora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Ese amor que alienta a mi fantasía Es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi vida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar impedido a la mujer Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Y se apasiona por un mujer Con un bebo de lo bueno le Por un mujer, convierte su amor en su vida, tú conmigo. Nuestro amor es así, ya lo sé lo que yo, todo es más bonito. Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta. Este amor de los dos, es la locura que trae, es el sueño de paz, y es bonito de más. Cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos, la vida ya fue. Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, con incidencia total. Este amor de los dos, es la locura que trae, es la locura que trae, es la locura que trae, es la locura que trae. Este sueño de paz, es la locura que trae, es la locura que trae, es el sueño de paz, y es bonito de más. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida ya fue. Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total. Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total. Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí. Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total. Nada más. Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total. No sé, lo que pensé, pero no hombre que tiene carambeque Viva, 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 viva. Cada lado finalmente me tratou, lavado, bien pintado, consertado, encanto O meu corazón Malzata De trocar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que domina este instrumento de manera fantástica. Uno de los mayores pianistas que yo conozco en toda mi vida, Wanderley. Wanderley tiene un corazón en los dedos. Y... Estamos aquí exhibiendo un piano especial. Só nos tenemos este piano. Trata-se de un Josef Chikenswein. Chikenswein. Josef. Josef Jose. Para los íntimos, eh? Chikens. Chikenswein, chikenswein. Chikenswein. Galinha. É. Por aquilo que pareça, o homem que fez este piano é um artista do backstage, quer dizer, da coxia. Um artista que não aparece no palco, mas que faz grandes artes. E a equipe, não sei porquê, naturalmente que eu sei, mas não vale a pena dizer, apelidou o rapaz de Zé Galinha. Este grande artista deve gostar muito, né? Este grande artista deve gostar muito, né? Uma canção que fiz com o Erasmo há muitos anos. E Claudete Soares nos deu um sucesso muito grande com esta canção. E eu aproveito para oferecer esse nome, com todo o meu amor, a Claudete Soares, minha querida Claudete Soares. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor, você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim como eu amei. E devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez. Na hora de dizer adeus, vou chorar mais uma vez. Quando olhar nos olhos seus, nos olhos meus, ah, 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 ah. E để cię cobrou, everywhere você ve. E quero estar em você. Assim, ai, ah, 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 ah. E quero estar em vocês, ah, ah. E quero estar em vocês. Aqui em vocês, ah, ah, ah. Contin Νë, интересно em vocês. P puedan sair. Aqui em vocês, ah, ah, não, ah, ah. ¡Gracias! 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 Piensa en ella Ya me entere para choque Un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cierra el sol Cuando llueve mi viador desliza Baile el bar, brisa, la regla de mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel Yo sé No hay corriente en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy contando No me arriete marcha cerca Lo sé Siempre en esa carretera Al volante piense en ella Ya me entere para choque Un corazón y el nombre de ella Cañaría por la carretera La noche madrugada entera, y mi amor aumenta más. Meto la directa y siempre el viento, voy con Dios y voy contento, mi camino sigue en paz. Yo sé, voy corriendo en búsqueda, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, algo amante pienso en ella, ya quien viene para choque un corazón en nombre de ella, en nombre de ella. En nombre de ella, en nombre de ella, en nombre de ella. Los amores que he tenido, pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar. Son momentos que he vivido, situaciones imposibles de olvidar. Emociones que sentí, porque siempre yo al amor le dije sí, mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré. No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. Y todas ellas fueron algo especial, y fuimos tal para cual, fuimos tal para cual. Los amores que he tenido, han llenado de alegría a mí. Los amores que he tenido, han llenado de alegría a mí. Son recuerdos, son historias, sentimientos tan bonitos de hacer. No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. No se niega una pasión, cuando está comprometido el corazón. Cuando está comprometido el corazón, mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré. No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. Y todas ellas fueron algo especial, y fuimos tal para cual, fuimos tal para cual. No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir, no se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Todas ellas fueron algo especial Y fuimos al Paraguay, fuimos al Paraguay No me pregunten 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 Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina vejo el olhar perdido de un hermano, en busca del mismo bien en esta dirección, caminando, ven. Es mi deseo ver aumentando siempre esta procissión, para que todos canten en la misma voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. 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 Es sentir-se un vencedor Neste momento No es posible Que en el fondo de su pecho Su corazón no tenga lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos De lá as baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes, nos arquivos, nos programas O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta a uma área Pugue a louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de ar Não é possível Que você Suporte a barra Nas ondas dos seus cabelos Sentir seu corpo molhado A deslizar nos meus dedos Eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar sua boca E te prender nos meus braços Quero que eu vou te cuidar Eu quero ir Foco Quero que eu vou te perguntar Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Y Gracias por ver el video.